¡Suscríbete al canal! 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 inversiones expresas en este sentido. Ahora bien, ¿cuáles serían las oportunidades que tienen las MIPIMES? Hablando de mercado, uno es el mercado interno, uno es el mercado local y otro es el mercado externo. ¿Cuál es el aporte que tendrían las MIPIMES en términos sobre todo de generar divisas que el país lo requiere a efectos de seguir fortaleciendo la durarización, ya que mayor ingreso de divisas significa mayor distribución de aquellos en los mercados locales? El impacto, el efecto y el papel que tienen las MIPIMES es muy importante en la economía. Ya usted anunció algunas cifras que dan cuenta de su significación en la economía, pero además hay algo muy importante, las MIPIMES por ser pequeñitas a veces no pueden abastecer una demanda grande. Entonces aquí viene la formación de consorcios, también vamos a trabajar en la asociatividad de las MIPIMES, porque esto es necesario para poder presentar una oferta fortalecida que pueda tener no solo calidad, sino también periodicidad y que puedan cumplir con sus compromisos, que es una parte muy importante cuando alguien quiere comprar o cuando tenemos una demanda del exterior, la periodicidad y el cumplimiento. Entonces todos esos aspectos van a ser tratados, están considerados en la política y el día de mañana particularmente vamos a tener un tratamiento exhaustivo de todos estos temas, porque incluso vamos a tener aquí dirigentes empresariales de cámaras de la pequeña y mediana industria, de la pequeña y mediana empresa, de la micro, académicos, vamos a tener expertos internacionales, vamos a ver modelos que son exitosos en otros países, para de esta manera poder quizás dar una guía y que sea un punto de arranque a esta política que el ministerio tiene definida para este sector tan importante de la producción. La necesidad de generar entonces economía de escala a través de la asociatividad, para bajar la estructura de costo, alivianarla para ser más competitivo en los mercados. Ahora, y con esto termino, Eva, el tema de, perdón, señora ministra, con esto termino, el tema productividad es una tarea pendiente en el Ecuador. Hay que ser productivo para poder ser competitivos también. Por supuesto, y ese es uno de los puntos principales. Sí, y las empresas tienen también que tomar conciencia de que durante un momento se puede dar ciertos apoyos, pero la empresa tiene que aprender a ser competitiva y poder marchar sola, volar sola. Esos apoyos precisamente es lo que nosotros estamos empeñados en dar. Y en esto tenemos una gran alianza público-privada con las cámaras, con las instituciones que hacen formación de las empresas, con la parte financiera. Tratamos de cubrir todos los aspectos que son necesarios para que esta MIPIME pueda ser exitosa y en realidad posicionarse como una gran fuerza. Es la primera fuerza empresarial del país realmente. El día de mañana se celebra este evento del Día Mundial de las MIPIMES. ¿De qué horas a qué horas y dónde se va a realizar, señora ministra? Estamos en el Centro de Exposiciones Quito, Salón Los Caras. En la avenida Amazonas y Atahualpa. Tenemos el foro, el nombre completo es Foro Impactos, Retos y Oportunidades de las MIPIMES en el Ecuador. Bueno, esperemos que entonces se reviente el aforo del Centro de Exposiciones. Es tremendamente importante para el desarrollo del país. Y considerando que también hay que comenzar a ver la distribución de las MIPIMES en el territorio ecuatoriano. Las agendas de desarrollo de las provincias y de las regiones deberían apalancar y fortalecer este tipo de iniciativas a las MIPIMES. También deberían los GATS incluirse dentro de la política pública. Señora ministra, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Y los esperamos en el evento de mañana. Encantado, ahí he de estar. Bueno.